El Hotel Mar de Fuy es un proyecto social y medioambiental que nace del grupo local, el INPIS, en Valencia, y lo que pretendemos es ser un ejemplo demostrativo de que las cosas se pueden hacer de otra manera. Hay un hotel ecológico con un premio del Parlamento Europeo, que la gracia es que está en medio de la naturaleza, es un claro del bosque y ahí hemos puesto el hotel, buscando que la gente esté en medio de la naturaleza y la disfrute, pero muy cerquita de la ciudad de Valencia y Castellón. Tenemos una parte del proyecto, que es un restaurante que se nutre de huertas ecológicas que están alrededor de él. Y tenemos un albergue que, principalmente, tiene un uso de grupos que vienen a hacer actividades relacionadas con la salud, el yoga, el tai chi. La huerta es nuestro almacén, entonces para nosotros es un lujo tener todos esos recursos delante de la cocina y en un momento necesitas una flor para hacer una decoración, una frutita. Tenemos delante un montón de producto que servimos recién cogido, prácticamente está vivo cuando la gente se lo come. Una parte la cultivamos y la producimos nosotros, elaboramos la miel, el aceite, la cerveza, el vino tinto, embotellamos nuestra agua y luego buscamos esos productos que hacen especial nuestro entorno, que realmente es lo que le da nombre a nuestro restaurante, que es el Kilómetro Cero. La compra directa del productor, simplemente seleccionamos los mejores productos de nuestro entorno y aportamos nuestro cariño en la cocina. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video